La Ruta del Vino de Bullas estuvo presente en la 36ª Feria Internacional del Turismo, FITUR, celebrada en Madrid del 20 al 24 de enero. En esta ocasión, FITUR contó con 165 países y, según la organización, volvió a registrar un nuevo récord de participación. Así, a lo largo de sus cinco jornadas de feria, se estima que habría recibido la cifra total de 231.872 visitantes, profesionales y público, lo que supone un crecimiento del 6%. Allí, Bullas, que compartió stand con las rutas del vino de Jumilla y de Yecla, dio a conocer a todos los visitantes desde el stand de la región de Murcia los atractivos de una ruta que permite averiguar la riqueza cultural asociada al vino en el municipio. La alcaldesa María Dolores Muñoz, junto con la concejal de Turismo, Agueda Fernández y el presidente de la Ruta del Vino de Bullas, Francisco Carreño, asistió a la puesta de largo de la Ruta del Vino de Bullas, que ofreció a degustar sus vinos amparados bajo el distintivo de calidad de la denominación de origen Bullas. Lo normal en Fitur es que vinieran los productos de estrella de Murcia y como pasa en cualquier región mediterránea y a la costa. Entonces, desde hace tiempo, pues estamos insistiendo en la diversidad y la riqueza que tiene Murcia en la diversidad de ofertas turísticas y parece ser que el tiempo nos está dando la relación, también en nuestra región. Entonces, cada vez va cobrando más importancia la oferta de interior, como puede ser el turismo cultural, religioso, rural y también toda la oferta en torno al mundo del vino, lo que llamamos de no turismo. Todo eso se ha ido consolidando por muchas vías que convergen en actos como este, más visuales, pero donde hemos venido trabajando cada uno de nosotros y también de manera conjunta con el resto de la oferta de no turismo en Murcia. Tenemos la suerte de ser la única región uniprovincial con tres rutas del vino certificadas en España, que cada vez van sonando más, cada vez nos visitan más y encima colaboramos es un buen ejemplo para todos nuestros compañeros en el resto del territorio nacional, de colaboración entre las tres rutas para ir creando una oferta turística sólida. Y yo creo que otro de las bondades que tiene este objetivo y toda esta iniciativa es que estamos dotando a las tierras de interior de un destino turístico que junto con otros puede servir para potenciarlo de manera conjunta. O sea que se van cumpliendo los objetivos y lo que hay que hacer es tener tenacidad para continuar en este sentido. Como bien decía el presidente de la ruta, como bien decía Paco, alegrarnos de que efectivamente la región de Murcia diversifique la venta de sus productos, puesto que son muchos y buenos, pero efectivamente en este caso un producto de interior como es la ruta del vino, en este caso tres rutas del vino, además certificadas como rutas del vino de España, lógicamente tienen que tener además un hueco importantísimo en el stand de la región y por supuesto en el turismo, en el turismo de Murcia y en la creencia que pueda tener el propio consejero del turismo del turismo de Murcia. Alegrarnos en ese sentido y por supuesto decir que desde que se presentara en su día el museo del vino en Fitur ya en el 2004, permanentemente hemos hecho el esfuerzo de tener presencia en Fitur, de que el producto ruta del vino que es precisamente el que ahorma, el que aúna tiene toda la riqueza del territorio, ya no solo la deó, la denominación de origen y lo que significa el vino en nuestra tierra, sino también como tiene que ser el paisaje, nuestros valores culturales, todo lo que al final identifica al pueblo, al municipio de Bullas. Por lo tanto, hacemos el esfuerzo un año más, tanto la ruta por supuesto, siempre unida al ayuntamiento y el ayuntamiento siempre unida a la ruta para que estemos aquí presentes y nos consta que efectivamente el stand tiene el atractivo que de por sí despierta el propio vino y que bueno, a quien se despista nosotros estamos aquí precisamente para eso, para llamarle la atención y que venga a conocer las tres rutas y por supuesto la nuestra, la ruta del vino de Bullas. Realmente estamos muy contentos del apoyo que entre todos se está consiguiendo, yo creo que era importante y era el momento de mostrar realmente el producto que para nosotros es un producto estrella por una razón y es el producto del enoturismo, por una razón, uno de los objetivos de la consejería y de este gobierno es dar a conocer la región de Murcia principalmente por la diversidad de productos que tiene, generar negocio durante todos los meses del año y para poder generar negocio durante todos los meses del año necesitamos diversificar y poder segmentar muy bien los productos. Esto es el objetivo de la desestacionalización y luego hay otro objetivo muy importante y es intentar cambiar la percepción que el cliente tiene sobre el destino. No somos un destino solo de sol y playa, tenemos un producto interior fantástico, tenemos un turismo interior, un producto gastronómico y el enoturismo que yo creo que es lo que va a conseguir posicionar a la región de Murcia como un destino clave para toda aquella gente que no solo busca el sol y playa y que realmente busca una oferta complementaria adicional y algo de una calidad superior y es lo que nosotros estamos ofreciendo gracias a Bullas, gracias a Jumilla y gracias a Yicla. Yo creo que estamos en un momento espléndido en mostrar mi apoyo a la alcaldía y montar un apoyo a todos los tres municipios que hacen posible esto. Gracias por ver el video. La presencia de la oferta turística y con la variedad de destinos de la región de Murcia este año en la fiera interna de Fitur creo que es amplísima, hemos con la colaboración de todos, de ayuntamientos, de empresarios, de mancomunidades, de profesionales, creo que una vez más Fitur es un gran escaparate que la región de Murcia aprovecha para ofrecer no a España sino al resto del mundo su magnífica oferta turística. En general, ayer se hizo de turismo deportivo, cultural y hoy vamos a especialmente a darle el protagonismo y la importancia que tiene el año santo de Caravaca jubilar el próximo 2017. El año santo va a ser en 2017 durante y un después donde la región como un proyecto estratégico quiere no solo celebrar el año santo sino que sea punta de lanza para el diseño, la configuración de un nuevo producto turístico y cultural de la región de Murcia todos los años y de forma permanente. Muy cerca estaban los tres municipios del noroeste que acudieron este año a Fitur con estampropio, así Calasparra promocionó su santuario de la Virgen de la Esperanza, los encierros y los descensos por el Cañón de Almadenes. Caravaca de la Cruz llevó a Fitur también el turismo religioso con Caravaca jubilar 2017, los caballos del vino, el yacimiento de la Cueva Negra y el encuentro de cuadrillas de barranda. Y Cejín promocionó su casco antiguo con sus casas palaciegas, el turismo enológico, la escuela del vino y el coto de las maravillas. Tener un stand en el noroeste, en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que es la feria que acoge a más visitantes a nivel nacional. Es un honor para Murcia y para la comarca del noroeste que este año tiene entidad propia con los tres municipios que son Caravaca, Calasparra y Cejín. Sé que Buyas también es el noroeste, pero como tenéis vuestra personalidad propia que es el vino, estáis en otra parte y también Moratalla que este año no ha podido estar, pero al final es la comarca al completo, es decir, Buyas por su vino, Moratalla por sus mazapanes, la comarca del noroeste Caravaca por sus caballos, Cejín por su casco antiguo y Calasparra por su arroz que hay que reivindicar siempre, donde vamos que hay que comernos lo que es nuestro. Igual que los demás, cuando van, quieren Cava, Catalambo, nosotros queremos arroz de Calasparra, yemas de Cejín o de Caravaca y visitar los caballos del vino, la ruta de la etapa de Cejín y todas esas cosas. Y después una cosa, yo con Buyas siempre he tenido una estrecha relación, pero desde casi el principio, porque mi padre es de Cejín, mi madre es de Cieza, entonces todos los domingos íbamos a ver a mi abuela y a la familia de mi madre a Cieza y cuando volvíamos parábamos en Buyas a comernos las torrijas. Eso pertenece a infantes, no me acuerdo cómo se llamaba aquella tienda de torrijas que había en la esquina, pero bueno, es decir, son las mejores torrijas. Después cuando fui a Sevilla y fui a la campana y yo siempre dije, digo, vamos a ver, las mejores son las de Buyas, después están las de Sevilla. Y ya de mayor, cuando ya me dio por otra serie de aficiones, como fue el vino, yo el vino me lo llevo de Buyas a Madrid y concretamente utilizo, me gusta mucho, uno que se llama Las Reñas, que me lo compra mi padre en una bodega de Buyas y ahora me han dicho otro, que lo ha apuntado con una compañera vuestra, que lo voy a decir, también para darle publicidad, que no lo he probado, pero estoy deseando de probarlo, porque yo digo que el agua para los peces, cepas del zorro, bodega San Isidro, que se lo voy a probar. Entonces, Buyas, es decir, es un municipio que siempre ha estado muy apegado a mi vida, es decir, por una cosa y por la otra. Muchas gracias Jesús Manuel y a seguir disfrutando de la feria. Muchas gracias, hasta luego. FITUR es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo. Así, por un lado, la primera edil asistió a la firma de un convenio de colaboración entre Acevin, Asociación de Ciudades Españolas del Vino, y PREDIF, la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física, para desarrollar actuaciones conjuntas para la mejora de las rutas del vino de España desde el punto de vista de la accesibilidad turística. Y por otro, la concejal de turismo mantuvo un encuentro con un representante de una empresa turística que ofreció sus servicios al ayuntamiento para promocionar su oferta local. Asociación de Ciudades Españolas del Vino, y por otro, la primera edil asistió a la